Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador sobre cuestiones de nutrición y seguridad alimentaria. Así que se ha llegado aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida seas a este espacio sonoro del mundo alimentario. Hoy te voy a traer un contenido muy interesante, muy especial, a raíz de una colaboración con un medio reciente que he hecho esta semana. Como venimos trayendo por el podcast habitualmente, va a ser un artículo, audio artículo narrado, narración de artículo, no sé muy bien cómo llamarlo nunca. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre desperdicio alimentario en el medio Bitónica, que ya conocéis muchos, que ya sabéis que yo, pues concretamente en él he escrito varios artículos de hace algún tiempo. En esta ocasión no vengo a traeros un artículo escrito por mí, sino por un, por otra persona, por un compañero, por un colega del gremio que me ha consultado en este caso como fuente para hablar sobre el desperdicio de los alimentos. A raíz precisamente del estreno de un programa de Alberto Chicote, conocido chef aquí en España, relacionado con esta temática. Así se titula el artículo, Chicote se adentra en el desperdicio alimentario. Dos expertos en seguridad alimentaria nos dan trucos para tirar menos y analizamos servicios que salvan la comida. Esos, según dice aquí el artículo, bueno, yo soy uno de esos expertos, la verdad que, bueno, es lo que considero aquí en el titular, lo que se desprende. La palabra, aparte de la promas, la palabra de experto no me gusta nada porque considero que por muchos años que debe ser una disciplina, aparte yo llevo poquito tiempo aquí y yo no soy experto en nada, con mucho especialista. La palabra especialista, en este caso en seguridad alimentaria, quizás se adecua más a lo que yo me siento cómodo pero experto. Cuanto más tiempo vas y más cosas aprendes, te das cuenta de que sabes menos cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, este artículo se publicó en Bitónica el 29 de septiembre de 2021. Creo que es muy interesante, creo que queda bastante guay. El resultado me gustó mucho y, bueno, os lo voy a leer conforme está formulado, con las respuestas que yo di al medio. También mi compañera Beatriz Robles, que os recomiendo que si no habéis escuchado la entrevista que tenemos con ella aquí en el podcast, que la escuchéis porque fue una auténtica pasada en la primera temporada, donde nos presentó su libro Come seguro comiendo de todo, que aquí también en el artículo tiene algunas referencias. Antes de ello, quería también enlazar o comentar que en el capítulo 10 de lo del comer, titulado La comida que sobra hay, ¿qué hago con ella? También hablamos sobre este tema. Así que si os interesa el tema desperdicio, conservación de alimentos, cómo almacenar en el frigorífico la comida para que dure más tiempo, os podéis pasar después de este capítulo, que va a ser el 36, si no me equivoco, por el capítulo 10 para tener un poquito más de sabiduría y de conocimiento alimentario al respecto. En este caso vamos a leer el artículo, sin más dilación. Voy a darle un traguito al café porque estoy aquí con doble taza. La taza del café y la taza tecnóloga, que los que estén viendo esto en YouTube, porque ya sabéis que esto se puede ver en YouTube, escuchar en iVoox, Spotify, Google y Apple Podcast, pues estaréis viendo la famosa taza de los alimentos, tecnólogo de los alimentos, que estamos, por cierto, sorteando todos los meses entre suscriptores de Twitch, una plataforma de streaming, una red social así un poco novedosa, que quizá algunos no conocéis, pero que ahí estamos todas las semanas haciendo directos de cartas alimentarias, de contenidos relacionados. Si solo sois oyentes del podcast, perdonad que me ha venido aquí un... lo que me ha sido un poquito un pollo, ¿no? Que estoy todavía un poco... estoy un poco, os lo aviso, un poquito así constipado todavía de la garganta. Aparte hoy ya hemos hecho directo, hoy es viernes, estoy grabando esto a las seis y media de la tarde, y a la una hemos tenido directo, ya llevo una cierta trayectoria, llevo unos días arrastrado un poquito ahí de constipado en la garganta. Así que si me notáis un poquito la voz congestionada, que sabéis que por eso no es vuestro micrófono, o no es el mío en este caso, no es vuestro altavoz. A lo que iba, que si os paséis por el canal de YouTube y veis esto en vídeo, por si os apetece, ya sabéis que vais a encontrar ahí un montón de contenidos fuera del podcast Catas de Alimentos. Ayer precisamente subimos una cata de un chocolate con torrezno de asesoria, un producto típico, cuya opinión personal mía seguramente levante más de una ampolla, porque es un producto local, y bueno, digamos que mi cata dejó un poquito que desear el sabor, ¿no? Y bueno, por ahí en YouTube vais a tener muchos contenidos de diferente índole de divulgación, también de entretenimiento, y sobre todo relacionada con la gastronomía y la alimentación, que es lo más importante, todo está dentro del mismo barco. Así que, dicho ese pequeño spam, voy a dar un traguito de agua. Me aclaro así como los yayos en el bar antes de beberse la copa de vino, como el señor que va a decir algo importante. Y me dispongo a la lectura de este texto maravilloso, ¿no? Allá vamos. Recordemos, voy a leer otra vez el título. Chicote se adentra en el desperdicio alimentario. Dos expertos en seguridad alimentaria nos dan trucos para tirar menos y analizamos servicios que salvan la comida. Vamos allí. Escrito por Guilla Andreu, por cierto. Un abrazo desde aquí, que no sé si he dicho antes su nombre. Y publicado en Bitónica el 29 de septiembre de 2021. Allá que vamos. Ayer martes 28 de septiembre, el famoso chef Alberto Chicote estrenó su nueva temporada del programa Te lo vas a comer, donde sacará los escándalos alimentarios más impactantes del mundo de la restauración, además de concienciar a la sociedad de la comida que llegamos a desperdiciar. En el planeta hay 700 millones de personas que pasan hambre, junto con la cantidad de comida, mucha de ella de animales que han muerto en vano, que tiramos a los cubos de basura. Bueno, ahora que este texto, lo de que han muerto en vano, bueno, sí, bueno, hablamos un poquito de explotación animal y demás, entiendo que va por ese lado. Es una situación realmente preocupante, por ello hemos decidido contactar con dos expertos en seguridad alimentaria, Mario Sánchez, un increíble, vaya apelativo, gracias Quilla, desde aquí un besazo en las nalgas, podríamos decir. Mario Sánchez, un increíble tecnólogo alimentario y divulgador en SefiFood, y Beatriz Robles, una excelente experta sobre la seguridad alimentaria y autora de un libro, donde sacaremos algunas tablas muy informativas. Come seguro, comiendo de todo. Desde aquí volvemos a recomendar el libro de Beatriz, un librazo, que tenéis la entrevista en el podcast número, voy a decir cuál es, para que no tengáis ni que buscarlo. El número de podcast en el que entrevistamos a Beatriz fue el 20, no, no, 19, cuál fue, cuál fue, antes del 15, el 15 fue. Charlamos con Beatriz Robles sobre la divulgación y su libro, el episodio 15, así que tenéis de ver el 10 sobre el tema, otra vez, desperdicio alimentario, y el 15 de Beatriz Robles, podéis ver su entrevista hablando de este libro. Seguimos. Ambos nos cuentan qué deberíamos hacer todos, tanto usuarios de forma particular en casa como restaurantes, para desperdiciar menos comida. Para ello, nos indican cómo conservar y congelar los alimentos y las sobras de las comidas. ¿Vale? Como veis, el artículo va a ir centrado en, sobre todo, de la congelación, ¿vale? Aunque hablamos un poquito de reducir el desperdicio, aquí Guille se centró un poquito, a mí me preguntó, por la parte de la congelación, así que quizá os pueda interesar ese aspecto, ¿no? Vamos allá. Dice así. ¿Cómo mejorar la seguridad de nuestros alimentos congelados tanto en casa como en los restaurantes? El congelador no es perfecto, sino que ayuda a conservar mejor el alimento durante un tiempo determinado, ¿vale? Estas son como unas frases destacadas. Y ahora viene aquí mi careto, ¿vale? Aquí mi foto, Mario Sánchez, tenor de alimentos. El artículo, por cierto, original de Bitónica, como siempre que hago, tanto si es un artículo escrito por mí como por otra persona, lo enlazo en la descripción del vídeo de YouTube, en la biografía de todas las redes donde se comparte el podcast, ¿vale? Para que tengáis la fuente original siempre. Aquí vengo yo. Mario nos dice que lo mejor es mantener la cadena del frío, es decir, que lo más interesante es que congelemos lo antes posible el alimento. Beatriz añade que lo primero que tenemos que mirar a la hora de congelar un alimento es que su calidad sea la máxima posible, porque el congelador no va a mejorarnos la calidad organoléptica ni calidad microbiológica del alimento. Esto es muy importante, pero no voy a hacer spoilers porque aquí lo contamos ahora todo. El artículo es súper completo, así que creo que voy a tener hoy pocos comentarios de por medio. Ambos insisten en que los alimentos congelados no son eternos. Simplemente el congelador no va a destruir los microorganismos, de manera que todos aquellos que entren en el congelador van a detener su crecimiento. Pero cuando salgan del congelador y descongeremos el alimento, van a seguir ahí. Además, la degradación del alimento sigue su curso, pero va más lenta, de hecho. En las grasas el proceso enzimático es más rápido que en otro tipo de comidas. Buen apunte aquí. Esto creo que fue de Beatriz porque yo creo que esto no se lo comenté. No fui tan técnico, fui mucho más a cuestiones más concretas o más generales. Es verdad que las grasas, por eso los alimentos grasos tipo guisos, algunos quesos, hay productos que principalmente son de tipo graso, con gran componente graso, que congelan regular. Por eso, porque las grasas se enrancian muy rápidamente con el tema del frío y no congelan bien, ¿vale? Seguimos por aquí. Una foto muy bonita de unos arándanos y unas frambuesas congeladas. Así, un poco en plan comentándolo. Visual también. Que las fotos de los artículos también son importantes comentarlas. Y seguimos. Ambos coinciden que el alimento tiene que ser congelado lo más fresco posible, ya que si no es así la carga microbiana es más alta. Por lo tanto, el alimento lo habremos congelado con una calidad menos óptima. Por lo que cuando lo sacamos del congelador se va a estropear antes. Ahora vamos con cómo congelar un plato preparado o cocinado. Si estamos hablando, por ejemplo, de un plato preparado, Mario nos recomienda que antes de congelar directamente un plato preparado recién cocinado, se tiene que atemperar un poco hasta que esté más o menos a temperatura ambiente. Una hora aproximadamente, ¿vale? Esto es verdad que se lo dije, pero no tiene por qué ser una hora. Una hora aproximadamente, se lo comenté, pero cada vez me gusta menos hablar de tiempos, ¿vale? Porque esto es muy en concreto. Depende mucho de la temperatura de tu casa, de la temperatura que hayas cocinado, del plato que sea. Como norma general, se recomienda que los platos cocinados, que terminamos de hacer un guiso o unas lentejas, tal, pues que no se tiren toda la tarde en la olla, ¿no? Lo ideal sería que estén como máximo dos horas a temperatura ambiente. Yo por eso creo que le dije una hora y demás, pero si se te enfrían diez minutos, se te enfría en media hora, se atempera un poquito, lo puedes meter directamente al congelador. O como muy bien apunto aquí Beatriz, después se pasa primero al frigorífico para que la temperatura vaya progresiva. Vamos a ir con ello, después del mini spoiler. Beatriz Robles indica que, en el caso de los platos cocinados que vayamos a congelar, una vez esté a temperatura ambiente, lo ideal sería ponerlos en el frigorífico a una temperatura de cuatro o seis grados antes de ponerlos en el congelador. Eso es. Es decir, no hay por qué meter directamente. De esta forma vamos a minimizar algunos problemas que nos trae el frío, el daño por el frío, las quemaduras por frío que a veces se producen cuando condensa agua en la superficie de los alimentos y se enfría a temperatura muy rápido. Eso hace que se forme una especie de costra, una capa de hielo que seguramente tengáis muy reconocible en guisos y en platos preparados, que es un poquito molesta, aunque luego al descongelar normalmente no hay ningún problema, pero sí que es verdad que puede traducirse en algunas pérdidas en mermas organolépticas, en que el producto se conserve un poquito peor. Entonces, mejor ir poco a poco de temperatura ambiente, como indicaba Beatriz, al frío y después al congelador maravillosamente. Y aquí viene la parte yo creo que más clave todavía si cabe. Lo importante es la individualización del envase que vamos a congelar. Una vez ya vayamos a congelar nuestro plato, tanto si es un plato cocinado como una materia prima, tanto Mario como Beatriz nos recomiendan que lo ideal es que lo congelemos en envases lo más individuales posible, para que así al descongelarlo tengamos sólo la proporción o la porción, que lo he leído mal, la porción que nos queramos comer y que más o menos vayamos a consumir en cada ingesta. Beatriz, respecto a congelar en porciones individuales, señala que, si congelamos los alimentos en envases grandes, con la totalidad de la comida, al descongelar es probable que lo acabemos desperdiciando y tirando. Correctísimo. Maravilloso apunte de Beatriz. Añade que, los alimentos que metamos en el congelador tienen que estar muy bien envueltos para evitar que aparezca la quemadura por frío, que os he comentado yo antes, donde vemos una capa dura y deshidratada a causa de una evaporación muy rápida del agua. De hecho, los envases que metamos al congelador deberían tener aproximadamente tres cuartos de su capacidad, concluye Beatriz. Muy buenos consejos por parte de Beatriz. Acompáñanos aquí de una fotografía de tuppers congelados muy bonita, por cierto. Y aquí vamos a un punto muy interesante que suele ser de duda habitual a largo de fechas, de tiempo, cuánto duran según qué alimentos o materias primas en el congelador. Allá que vamos. ¿Cuánto tiempo tienen que estar nuestros alimentos en el congelador? Una idea que nos proponen tanto Mario como Beatriz es indicar la fecha de congelación en los envases donde congelemos la comida, sobre todo cuando se trata de restaurantes, donde la cantidad de comida es muy elevada. Porque aunque congelemos los alimentos no son inmortales, existen un rango de fechas. Además, Beatriz indica que también sería recomendable poner qué tipo de comida es, ya que cada una tiene un tiempo de congelación. Y ahora a continuación viene una tablita maravillosa extraída, si no me equivoco, del libro de Beatriz, de algunos alimentos, algunas materias primas y sus tiempos... Uy, perdón, que le he dado la taza. Y sus tiempos aproximados de congelación, ¿vale? Entonces, es importante el tema. Yo, es una cosa que tengo pendiente de hacer, que no aplico en mí, para que veáis un poquito mis taras personales, mis fallos. El tema de rotular, poner una etiqueta al tupper, poner de, oye, fecha tal, y más o menos sabiendo lo que dura, poner una fecha de duración. Como si tú hicieras una fecha de caducidad o de consumo preferente casera, más o menos. Sobre todo para tener en cuenta, porque cuando metes para el tupper, la nevera, el frigorífico, también esto aplica a la nevera, no solo al congelador. Pues no te acuerdas cuánto tiempo llevas en el frigo. Y hay alimentos que son delicados, sobre todo si son carne o pollo, por ejemplo, especialmente pescado, carne cruda que no viene etiquetada porque son materias primas que venimos, traen directamente de la pescadería o de la carnicería. Y con los congelados pasos igual a veces los platos que dejamos ahí años y ya como está congelado no pasa nada. Ojo que sí pasa que aquí los alimentos se siguen degradando, ¿vale? Más o menos voy a leer las partes más importantes de la tabla, ¿vale? Así por encima, que tampoco que mucho, lo leo rápidamente, aunque esto en el libro de Beatriz tenéis toda la info y creo que también en sus redes sociales, en algunos posts que ha ido poniendo con esta información, ¿no? Por ejemplo, carne cruda magra, que no sean aves, ¿vale? Porque el pollo siempre va aparte. En congelación aguanto unos 12 meses. Carne cruda grasa, que no sea aves también. O tampoco, mejor dicho. 4 meses en congelación. Aves crudas, como la carne de pollo cruda, de 6 a 9 meses. Carne cruda picada, de 3 a 4 meses. Carne cruda o procesada y loncheados, de 1 a 2 meses. Vísceras, 3 a 4 meses. Carne cocinada, de 2 a 3 meses. Pescado blanco crudo, 6 meses. Pescado azul crudo, de 2 a 3 meses. Pescado cocinado, 4 meses. Tanto el blanco como el azul, aquí no hay distinción. Pescado ahumado, 2 meses. Recordemos, en congelación, todo esto es congelación. Marisco crudo, de 3 a 6 meses. Conservas de pescado abiertas, por supuesto, congelar fuera de la lata. No me vayáis a meter la lata de mejillones o de atún directa al congelador, porque eso es para daros con un periódico en la cabeza, un periódico sulado o mojado. Conservas de pescado abiertas fuera de la lata, 2 meses congelación. Platos con huevo cocinado, de 2 a 3 meses. Sopas y caldos, de 2 a 3 meses. Guisos, de 2 a 3 meses. Y frutas y verduras, de 1 a 8 meses, ¿vale? Como veis, son rangos amplios. Son rangos, pues eso, que no es una cosita muy acotada. Entonces, más o menos, se puede jugar según el tipo de producto. ¿Tú por qué se hace? Pues, por lo que os decía antes, es muy complicado dar recomendaciones de tiempo, porque todo depende de lo rápido que tú hayas congelado el alimento, de las condiciones de tu frigorífico, tu congelador, de tus equipos. Entonces, son unos rangos aproximados. También entra en juego el sentido común. Si tú tienes un plato o una carne o un pescado que huele a podrío, y aunque diga, ah, pues lleva un día y tal, por lo mejor eso tenía más tiempo de la cuenta cuando se compró, se ha conservado más, se ha estado mucho tiempo fuera del frigorífico, tal. No lo metas a congelar, porque el frío no se carga a los microbios. El calor sí, y no todos, todos los patógenos. Las esporas, por ejemplo, a veces no. Pero el frío lo que hace es que paraliza. En refrigeración, ralentiza, hace que vaya el crecimiento microbiano muy lento, muy lento, muy lento. Y eso previene intoxicaciones alimentarias, porque hay menos bichitos capaces de hacerte daño. Pero en congelación lo que hace es casi una pausa. Y tampoco, bueno, en algunos microbios siguen creciendo muy lento. Pero aunque sea una pausa, cuando tú descongelas, todo vuelve a crecer. Todos esos microbios, si estaban ahí, vuelven a crecer. Entonces, si tú congelas algo que está en mal estado, luego va a seguir estando en mal estado, ¿vale? Eso es importante ese matiz. Vamos a seguir. Beatriz pone mucho énfasis a la temperatura del congelador. Es importante tener en cuenta la temperatura de nuestro congelador. Tenemos que programarla siempre al menos a unos 18 grados bajo cero. Esa es la temperatura de congelación estándar. Eso sería el mínimo siempre. O el máximo, si lo cambiamos, son menos 18 grados. Es el máximo. O sea, más calor que eso ya no estaría congelando bien. Todos estos consejos que nos han dado Mario y Beatriz es la parte principal para evitar el desperdicio alimentario de la comida congelada. Ya que lo más importante, según Mario, es que esté en el menor tiempo posible fuera del congelador si no lo vamos a usar. Además, existen alimentos que no se pueden congelar, que son los siguientes que podéis observar en la tabla del libro de Beatriz, ¿vale? Algunos, no que no se puedan porque sea físicamente imposible, porque tú puedes congelar hasta a tu abuela si quieres en el congelador. Estaría un poco feo, pero como poder podrías. Pero son alimentos que no congelan bien, que no es que vayan a poner en riesgo tu salud, no tienen por qué, por tema microbiano, sino porque no conservan, no congelan bien por sus propiedades y sus características y por cómo están hechos, ¿no? Por ejemplo, algunos alimentos que no congelan bien. Vegetales como el repollo, el apio, el berro, el pepino, la endivia, que no es la envidia, ¿eh? Lechuga, perejil y rábano, el arroz y la pasta cocidos, el merengue, cremas y natillas, salsas con leche, comida enlatada, huevos con comida enlatada, otra vez fuera de la lata, por supuesto, no me deis la lata, por favor, de mejillones directa, porque es que estáis haciendo el ridículo, porque la lata de mejillones ya aguanta mucho tiempo fuera del frío, sin abrir, claro. Huevos con cáscara, mayonesa, recordemos, todos estos alimentos que no congelan bien, salsas de cremas, lechuga, quesos, como decía antes por el tema de la grasa, mayonesa y aliños preparados, guisos grasos, otra vez la grasa, gelatina, mermelada, platos fríos y patatas, ¿vale? Las patatas, por ejemplo, diréis, pues si las patatas yo las compro en el Mercadona ultra congeladas, exacto, las compras ultra congeladas, no las congelas tú en la industria y muchos de estos productos a lo mejor los podéis encontrar congelados en el supermercado, que son ultra congelados, quiere decir que se enfría a temperaturas muy bajas y en un tiempo muy rápido y eso hace que estén en condiciones óptimas, por eso cuando lo tenemos a casa solo mantenemos el congelado, no congelamos. Si tenemos que congelar un alimento que está fresco en nuestra casa, en nuestro equipo, pues se va a hacer de forma más ineficiente y la textura, la calidad organoléptica, al final no es toda una cuestión de conservación de microbios e intoxicaciones alimentarias, pues esa organoléptica, el sabor, el olor, el color, el aroma, la textura se va a ver mermada, ¿no? Por eso hay alimentos, como dice esta tabla de Beatriz, que no congelan bien. Seguimos. La importancia de la descongelación. Si bien la congelación se hace mejor cuando es muy rápida, ya que hace que el producto tenga una mejor calidad, la descongelación cuanto más lenta mejor, nos comenta Beatriz Robles, que nos dice algunos trucos para hacerlo de forma correcta. Para esto lo mejor es planificarlo muy bien y meter el alimento en el frigorífico envuelto correctamente con varias horas de antelación para que se vaya descongelando lentamente. Añade que es importante tener en cuenta el volumen del alimento, porque hay algunos alimentos que pueden tardar varias horas e incluso un par de días en descongelarse completamente correcto. Y si no, siempre tenemos el tema del microondas, ¿vale? Que yo creo que lo comenta por aquí, así que no lo voy a decir yo, lo leo tal cual. Pero bueno, el microondas es un recurso para una prisa, siempre que sea una pieza pequeñita. Como decía por aquí en este testimonio de Beatriz, si la pieza es grande y dura varios días, pues cuidado con el microondas porque lo vas a acabar cociendo por dentro y por fuera va a seguir... o al revés, perdón, lo he dicho al revés, se va a quedar cocido por la superficie y por los extremos y por dentro va a seguir congelado. ¿Vale? Porque el microondas, perdón, no es un método extremadamente efectivo para descongelar. Si es una pieza pequeñita, te puede valer, ¿vale? Valer, vale. Vaya duplicidad gramatical, ¿no? Seguimos. En el caso de que no hayamos podido planificar correctamente, otra forma de descongelar el alimento es descongelarlo en el microondas a baja potencia, removiendo de vez en cuando para distribuir bien el calor, ya que en el microondas no es homogéneo. Nos dice Beatriz como una buena alternativa cuando tengamos poco tiempo. Tuche. Además, hace un apunte muy interesante. Nos dice que hay alimentos que se pueden descongelar cocinándolos directamente, como es el caso de las verduras o frutas congeladas. Eso es. Si veis algunas verduras ultracongeladas que ya vienen cortadas y todo esto, en el propio envase nos dice la forma de cocinar. Y dice directamente a la sartén. No te calientes la cabeza. No, no. Directos. ¿Por qué? Porque son normalmente piezas de un tamaño pequeñito que con el propio cocinado, con la propia fritura, cocción de la sartén, ya se van a ir descongelando y cocinando a la vez. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Leer siempre los etiquetados, que para eso están maravillosamente bien puestos. A veces nos hacen alguna triquiñuela de marketing, pero hay mucha información valiosa. Eso también hay que decirlo. ¿Vale? Y seguimos por aquí. Ya nos queda menos. ¿Cómo podemos desperdiciar menos comida en casa? Aparte de todas las recomendaciones anteriores, que también sirven para uso particular, nos añaden más consejos para poder desperdiciar menos comida si está fuera del congelador. Si nos centramos... Ya me está fallando un poco la voz. Voy a beber agua. Le pido disculpas. Me veía ya el gallo por ahí. La pasta de gallo, que no patrocina en este espacio sonoro, por cierto. Me veía ya que venía. Esto, como ya sabéis que no lo corto, pues para vosotros, de regalo. Prosigo. Si nos centramos en comida no congelada, Mario nos indica que lo más importante es respetar la fecha de caducidad y la de consumo preferente. Bien dicho Mario del pasado. Pero sobre todo la primera, porque es la que indica el riesgo de que si lo consumes fuera de la fecha de caducidad, puedes tener alguna intoxicación alimentaria. Correcto. No me voy a extender sobre esto. En el podcast seguramente lo habíamos comentado muchas veces, la diferencia entre fecha de caducidad y de consumo preferente. Si no, en YouTube tenéis un vídeo precioso y hermoso hablando de este tema. Pero básicamente la de caducidad es más importante porque si nos la pasamos ahí entra en un riesgo la salud. Con la de consumo preferente, no. ¿Vale? Seguimos por aquí. También tanto Beatriz como Mario nos indican que es importante tener un buen orden en la despensa y en el frigorífico. Mario incide que es interesante tener, por ejemplo, los alimentos que se van a echar a perder antes, tanto en la despensa como en el frigorífico. O sea, tenerlos antes en la parte delantera, ¿no? Para que lo comamos cuanto antes. Esto se llama first in, lo pone por aquí ahora en Beatriz, ¿vale? First in, first out, ¿vale? Que lo repite por aquí, no lo voy a volver a decir. Pero bueno, básicamente lo que caduca antes, lo que se se va a perder antes porque lo tengas antes y no dejas en la parte de atrás que si no se te olvida. Que eres un cabeza loca. Lo cuelo. Seguimos. ¿Qué pueden hacer los restaurantes para desperdiciar menos? Es muy habitual un método para desperdiciar menos comida que empezó en los restaurantes y ahora se empieza a implementar en las casas, que es hacer comida para toda la semana. Batch cooking, os sonará seguramente. Según Beatriz, es una buena estrategia, pero lo ideal es congelarla rápidamente de manera que mantenga todas las propiedades organolépticas y que no se contamine con microorganismos. Si el alimento está a 70-80 grados, hay que conseguir un congelado muy rápido y para esto podríamos congelar la comida en porciones más pequeñas y en recipientes de acero inoxidable y poco profundos. Y los alimentos destapados o con la tapa sin cerrar del todo. De esta forma se congela más rápido. ¿Vale? Esta parte creo que la he añadido después. Esta parte no me suena haberla leído en mi primera lectura inicial porque ahora que luego me dijo Guille que habían añadido algunas cositas, por lo que veo. ¿Vale? Beatriz comenta que el orden en los frigoríficos, despensa y congeladores en los restaurantes es igual o más importante que en casa. Donde se puede seguir la regla... A ver, espérate. Es igual... Es igual de... Perdón. Es que está aquí... Hay aquí un fallo ortográfico o gramatical. Es igual de importante que en casa que en los restaurantes. ¿Vale? Donde se puede seguir la regla de First In, First Out. Que es lo que os decía yo. Que no es una nueva película de Disney. ¿Vale? Lo primero que metemos es lo primero que sacamos. Esto tiene mucho sentido, sobre todo para evitar olvidarnos de los alimentos que hemos puesto antes y de cuáles hemos puesto después. ¿Vale? Eso. En resumen. Que lo que viene... Lo que está antes es lo que se está a perder antes. Ya está. De toda la vida. Eso lo llevan haciendo las abuelas toda la vida en nuestra casa. ¿No? Tiene sentido el First In, First Out. Solo que las abuelas pues en vez de ser de Wisconsin son de aquí de Murcia. ¿Vale? Y ahora aquí entra un poco la parte de aplicaciones que también es interesante. ¿Vale? Existen aplicaciones como... Espérate, voy a beber agua porque me traba un poco ahí. Esto a vuestros padriones auditivos le habrá encantado, ¿no? Existen aplicaciones como To Good To Go. Hostia, ¿por qué me cuesta leer esto? Porque tiene mucha D y mucha D. Existen aplicaciones como To Good Good. ¿Se dice Good God? ¿Si no? Uy, vaya momento aquí más de cortocircuito. Existen aplicaciones como To Good To Go. Creo que lo he dicho bien. Que usan los restaurantes para vender la comida que el cliente no ha consumido a un precio más económico. To Good To Go. ¿Vale? Que se ve. Es como un trabalenguas pero como encima es en inglés y ya se me complica además. Bueno, esta aplicación si no suena pues eso que vende como comida que se va a echar a perder a un precio más reducido. Lo que acabo de decir aquí y yo lo acabo de repetir porque soy así de listo. Mario comenta que me parece una grandísima idea para no desperdiciar tanta comida y para luchar contra el desperdicio de comida. ¿Vale? Esa frase es lo mismo. Pero bueno, eso lo han escrito dos veces. No pasa nada. Además nos comenta que ha visto en los supermercados, concretamente en Carrefour, que ponen una sección de verduras o de frutas que se van a echar a perder y que hacen un 50% de descuento para que lo compres y así evitar tirar esa comida. Correcto. A veces cuando voy a Carrefour veo esta sección de... pues eso. Es como para luchar contra el desperdicio. Yo creo que aquí una persona que a lo mejor os suena, que se llama Aitor Sánchez, alias Mirieta Cogea, que trabaja con Carrefour en estas cositas. Creo que ahí ha tenido mucho que ver. Él está a tope con... ya sabéis si lo seguís. Si no, no sé qué hacéis aquí, la verdad. Si no seguís Aitor. Pero bueno, gran divulgador, gran dietista, nutricionista, formador, mil historias. Y trabaja con Carrefour pues en asesoramiento de estas cositas. Yo creo que él ha tenido mucho que ver. Ha metido mucha mano en este aspecto y vamos, es una cosa que antes no se veía. Hay algunos detallitos que ahora Carrefour está haciendo bastante guay. Y este es uno de ellos. A veces tú vas y la fruta y la verdura, pues hay una sección al 50% con descuento y está bastante guay porque esa fruta que se va a echar a perder al día o los dos días y te ahorras ahí unos dinerillos. Y por aquí vamos terminando. El artículo dice Es importante controlar la seguridad alimentaria. Es decir, no por el hecho de desperdiciar alimentos vayamos a poner en riesgo nuestra salud. Recalca Mario, cosa que es realmente importante a tener en cuenta, sobre todo en restaurantes donde la manipulación de la comida es muy grande, como también el desperdicio. Pero si una comida no se puede comer, se tiene que tirar. Eso es. A ver, desperdiciar alimentos es lo peor que hay. Yo odio desperdiciar comida. Pero hay veces en las que es preferible desperdiciar comida a ponerte malo, a ponerte enfermo y a poner en riesgo tu salud. Esto es una balanza, gente. Entonces, entre ponerte malo, comerte un tomate que tiene moho y tirar comida. Oye, tira el tomate que tiene moho. No pasa nada. Está feo tirar comida. Lo que tienes que hacer es prevenir que no le salga moho o comerte lo antes de que se ponga malo. Pero una vez que ha pasado, no porque, ay, que me da pena. No, no, no. A la basura. O sea, a la basura no te juegues con la intoxicación alimentaria porque eso es más importante de tu salud lo primero. Y luego viene el desperdicio de alimentos, ¿vale? Por eso la seguridad alimentaria es tan clave en estas cositas. Yo creo que eso es algo que debería quedar claro para todo el mundo y por eso me alegro que lo hayan recalcado por aquí, ¿no? Nos comenta, recordemos que seguimos hablando de mí, no es egocentrismo, sino que aquí se refiere a cosas que he dicho yo. Nos comenta que cuando son alimentos en frío hay que ser muy precavidos, ya que no es lo mismo, por ejemplo, una fruta o una verdura donde influye más el tema de la maduración. Y gracias a que se conserva a temperatura ambiente tenemos más margen. Pero con alimentos que requieren una temperatura en frío, los restaurantes no deberían apurar tanto. Sobre todo en preparaciones que tengan huevo, pescado y carne, que son los tres alimentos que más intoxicaciones provocan, ¿vale? Esto no lo dije tal cual. Sobre todo en crudo. O sea, son algunos de los alimentos que están más implicados en problemas microbianos, pero no con datos en la mano son los que más intoxicaciones provocan, ¿vale? Porque habría que ver datos a nivel mundial. Esto, aquí el traspaso de información vía audio, que aquí fue como yo respondí. Eso pasa muchas veces cuando a un periodista para un artículo y tal, tú envías... Yo suelo preferir pasarlo todo por escrito porque siempre es más fácil que de escrito a escrito no haya errores. Pero cuando tú envías un audio de WhatsApp, que suele ser la vía más cómoda para el entrevistado, en este caso yo, pues muchas veces al pasar pueden haber errores, sobre todo porque obviamente si la otra persona no es especialista en el tema, que por eso te pregunto a ti, porque el especialista eres tú. Entonces, esto pasa a veces. Por eso me gusta siempre pasarlo en escrito, pero bueno, tampoco es un detalle demasiado grave que creo que debe ser corregible ahí a vida o muerte. Por eso lo comento por aquí. Un huevo, los huevos, carne y pescado, que lo digo siempre, son tres tipos de alimentos crudos que pueden tener casi siempre patógenos de forma natural, salmonella, listeria, campylobacter, el pollo, por ejemplo, salmonella, el huevo y también la carne. Entonces, no es que sean los que más intoxicaciones provocan, sino que son los que tenemos más en nuestro entorno cercano que pueden causarlas. Luego, con datos en la mesa, a lo mejor hay las lechugas por E. coli, causan más en todo el mundo. En África, que no tienen agua o tienen agua poco clorada y tal, que a lo mejor provoca más intoxicaciones que aquí. Eso no lo sabemos. Pero bueno, ese es el mi-mi-mi-mi que pongo pollo. Luego, por aquí, una última frase. Si en algún restaurante que te ofrecen productos en crudo, por ejemplo, un pollo que está a punto de caducar, te lo vendo por un precio menor. Mario no entiendo esta frase. Mario comenta que no debería ser así porque el pollo es susceptible de provocar... Vale, no la entiendo cómo está escrita. Creo que no está bien escrita. Pero bueno, en esta última frase yo creo que le comenté algo así como, hablando del tema del desperdicio de alimentos, del rollo de, oye, si estas aplicaciones como to go, están muy bien, pero cuando le van a ofrecer frutas, cosas que no sean perecederas, si son alimentos crudos, por muy justo que vayan los márgenes, yo ahí no me fiaría tanto porque son productos muy delicados. Entonces, si me van a ofrecer pollo crudo, que no es el caso porque estas aplicaciones suelen ofrecer, digo, esta y las otras, ¿no? Las que trabajan con restaurantes con esta modalidad, que no sé si los que estéis escuchando sabéis de qué usarlo, pero son esas aplicaciones, lo he dicho antes, que cuando va a echar, termina el día también. Yo he visto sobre todo con panaderías, que son productos que aguantan bien. Panaderías, restaurantes, pues te ponen platos que van a tirar la basura en ese mismo día porque no aguantan más tiempo, te los ponen a un precio más barato. Entonces, yo en ese caso, si fueran materias primas en crudo, que creo que no pasa, pero hipotéticamente si pasara, yo lo rechazaría, aunque fuera un precio más barato porque son, como os he dicho, materias primas susceptibles de causar un mayor grado de intoxicaciones alimentarias, ¿vale? Simplemente se apunte. Va, y luego por aquí el artículo nos termina enlazando algunas recetas de aprovechamiento, que bueno, esto he leído no tiene mucho sentido porque son recetas de aquí de Bitónica, de albóndigas con brócoli y merluza, tal, que está muy bien aquí para hacer SEO y para enlazar aquí a los buenos lectores para que sigan en el medio. Y vosotros, como vais a tener el artículo en el link de la descripción de la biografía y de todo, pues podéis consultar esta receta si os apetece, ¿no? Berenjenas rellenas de pollo, ensalada de pollo asado con frambuesa, la verdad que me está dando un poco de hambre. Hay aquí una foto tremenda, una foto de Directo al Paladar, que también es un medio afín, bueno, del mismo grupo que Bitónica. Y nada, gente, bueno, es un poquito este artículo. Me parece interesante comentarlo porque sobre desperdicio alimentario yo últimamente también estoy cada vez más concienciado, aunque nunca me ha gustado tirar comida. Es un tema que me parece interesante y bueno, como es la última colaboración que he hecho con un medio, siempre que considere que el artículo es interesante, que se tocan cosas que os pueden interesar en el podcast, os lo voy a traer, ya sea entre comillas al momento como esta vez, que ha sido el podcast de esta semana con el artículo recién sacado de hace un par de días. O si no, pues podemos retrotraernos al pasado en muchas colaboraciones que también no caducan, ni tienen fecha de consumo preferente. ¿Lo habéis pillado? Qué gracioso soy. La verdad que ha sido lamentable. Pero bueno, se entiende la referencia después de media hora aquí cascando, que ya desvarío y cuando lleve un minuto también, no hay excusa. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho y que seguiremos trayendo cositas como esta porque creo que es una buena forma de darle más vidilla a los artículos, al texto, que sé que a muchos os cuesta a veces no tener tiempo de leer y a mí a veces también me cansa leer mucha información en internet y eso que me paso aquí el día trabajando delante del ordenador. Así que por audio quizá es una forma de que estos conocimientos no caigan en saco roto y que lleguen a mucha más gente. Así que me alegro si ha sido así. Os agradezco infinito que hayáis llegado hasta el final de este podcast. Espero que se haya... Otra vez estoy, perdón, galleando. Espero que se haya grabado todo bien, porque en el anterior episodio, el que hicimos sobre gluten, no sé por qué, pero tuve un problema de configuración y el audio iba descompasado respecto al vídeo. Esto sobre todo es para... Bueno, sobre todo y sobre todo. Para la gente que lo vea en YouTube, porque si lo estáis escuchando en Spotify, iVoox o donde sea, no hay problema porque no me estéis viendo. Pero en YouTube sí que había un pequeño fallo que de hecho creo que fue nuestro amigo José Lausuch el que me avisó, que me dijo por Discord que tenemos ahí un servidor muy majo que en YouTube y en todos los sitios también tenéis los enlaces por si queréis entrar, una comunidad donde compartimos noticias alimentarias y también nos llegan avisos de contenidos que yo publico. Me dijo, oye Mario, que esto está descompasado de leche de un ojo. Y dije, pues sí, tiene toda la razón, no me haya dado cuenta y espero que se haya solucionado. Una vez que está subido ya no se puede hacer nada. Habría que borrarlo y subirlo y tal, pero bueno, que tampoco es que se vea descompasado un vídeo donde es un podcast y el principal objetivo es que me escuchéis, lo podéis dejar de fondo, no pasa nada. Así que espero que esto igualmente se haya grabado bien. No sé por qué os he contado esto, pero bueno, pues intimidáis del podcast para que se veáis que no siempre todo es perfecto. Vosotros aquí veis contenido, fantasía, pero también hay problemas técnicos. Eso nos hace humanos, nos hace mejores personas a todos. Claro que sí. Y me voy a ir ya porque si no llego tarde al pádel. Qué raro, yo jugando al pádel no tiene nada de novedoso, ¿verdad? Os agradezco de verdad un montonazo que hayáis llegado hasta aquí. Ya sabéis que podéis escuchar esto en iVox, Spotify, Google, Apple Podcast. Podéis apoyar los contenidos dando un buen like, dejando cualquier comentario, la verdad, porque es una forma de posicionar los contenidos, sobre todo en YouTube, y de que el canal y todos los diferentes medios sigan creciendo. Así que cualquier cosita os leo en comentarios y espero por ahí vuestros likes. Y nada, también si me queréis dejar alguna sugerencia en comentarios de próximos contenidos que os gustaría ver, yo lo tengo siempre en cuenta, todas vuestras opiniones, tanto en redes como en las propias plataformas de podcast. Yo estoy ahí siempre atento. Así que nada más. Me despido hasta aquí. Os mando un fuerte abrazo. Te deseo un buen fin de semana, aunque si escucháis esto es el lunes, diréis, ¿para qué me deseáis un fin de semana? Bueno, pues para el siguiente, tampoco te quejes, o sea que encima que tal, no te quejes. Un abrazo y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!